Cada día los teléfonos de uso rudo se vuelven una opción más difícil de escoger y es que, honestamente, este tipo de teléfonos ya los vemos muy parecidos todos pero este tiene algo diferente que seguramente ya lo estás notando, ¿sí? La bocina y el flash en la parte de enfrente de 3 watts Una bocina enorme, como te das cuenta, y este es el Fossibot F106 Pro Un teléfono de uso rudo que definitivamente está algo chonchito porque también tenemos 12,000 mAh y un precio muy accesible de $229 dólares Definitivamente es una opción que deberías tomar en cuenta si tienes más o menos este rango de precios porque hasta la misma marca lo pone aquí en la parte de abajo, tan seguros están Fossibot y tenemos todos los íconos, los cuales son las capacidades que tiene este teléfono Así que vamos a comenzar con la review, voy a hablarles completamente mi experiencia que he tenido ya que me lo pude llevar a la playa, lo he estado usando diariamente aquí en mi casa y bueno, también se me ha caído varias veces y pues ha resistido muy muy bien por su precio tenemos cosas muy buenas, sin embargo también hay cosas que han recortado para tener uno de los mejores teléfonos en el mercado en este tipo de segmento el de tener una luz y un altavoz acá, así que vamos a ver cómo es este teléfono Bueno, comencemos primero con lo más interesante, el precio es de $230 dólares y estos son $3,800 pesos al tipo de cambio el día de hoy, la verdad un precio muy atractivo pero este dispositivo realmente es un teléfono de uso rudo así que deberías saber más o menos a qué es lo que te atienes primero que nada el peso de él es de 470 gramos, un peso honestamente es que estándar en el segmento pero no es el más bajo ni el más alto, así que considero que está muy bien en cuanto a dimensiones vemos un grosor de hasta 22 milímetros así que en el bolsillo puede llegar a ser un poquito estorboso hablando de la pantalla, realmente es una pantalla grandecita con buena calidad 401 píxeles por pulgada y es de 6.58 pulgadas eso sí no contamos con certificaciones de resistencia, así que realmente un buen golpe no es indestructible, sin embargo pues ellos mencionan que resiste muy bien y bueno pues tiene sus resistencias al agua y al polvo sin ningún problema eso sí te menciono, tenemos un aprovechamiento frontal de 83% así que es una buena tasa, sinceramente es que lo han hecho muy bien y donde sí vemos una gran reducción en precios es que esta pantalla no cuenta con 120 Hz así que es algo que hoy en día se vuelve muy estándar de varios dispositivos aunque honestamente para mí creo que no lo ocupas o sea para lo que lo vas a usar y el procesador que tiene pues no lo vas a desquitar el procesador es un Helio G85 el cual es un gama baja y para el día a día funciona bien aunque sigue a tener algunos cuantos lags y problemitas al momento de cambiar entre varias aplicaciones sobre todo cuando la RAM se empieza a llenar y hablando de RAM tenemos solamente 8 GB de RAM que bueno aquí en los teléfonos de uso rudo se ha vuelto algo más normal el tener 12 GB de RAM algo raro la verdad y pues se puede expandir hasta 15 GB de memoria RAM con obviamente la memoria virtual son 8 más 7 virtuales se vuelve una buena capacidad eso sí tenemos 256 GB de almacenamiento y por si no fuera poco lo podemos expandir hasta 512 con la micro SD ahora sé que muchos tienen duda de lo que nos incluye la caja la verdad es que no tiene nada del otro mundo o sea directamente la caja viene muy sencilla el teléfono, su cargador, su cable, manuales, garantía y el pinchito que por cierto ese pinchito nos va a ayudar para poder sacar la bandeja SIM y la micro SD ya que tiene dual SIM o una SIM y micro SD ahora hablando del diseño creo que no es lo más bonito estéticamente creo que las cámaras y todo eso el orden no me gustó del todo sin embargo tiene una muy buena resistencia porque tiene un marco de aleación de SIM que honestamente lo veo muy resistente y bueno aquí estás viendo una foto de la estructura la cual me quedé impresionado de cómo los fabrican una fabricación en plástico TPU con bordes mucho más resistentes ahora hablemos del marco que la verdad viene muy completito botón de subir y bajar volumen, botón de encendido con una huella dactilar también se puede desbloquear por la huella y también el desbloqueo facial aparte de eso tenemos en el otro extremo un botón de acción tres tipos de modo de acción y un botón de flash que obviamente va a encender el flash trasero enorme eso sí no tenemos nada interesante en la parte de abajo solamente el USB tipo C y no tenemos jack 3.5 en cuanto al altavoz pues tampoco tenemos ni por arriba ni por abajo solamente el frontal y hablándote de la parte frontal el altavoz es de 103 decibeles así que tenemos un rango muy alto, muy completo de música y podemos tener un buen volumen sin embargo la fidelidad no es de lo mejor y ahorita te voy a poner una prueba de cómo escuchar pero antes de continuar mencionar que este video está siendo patrocinado por estos dos chiquitines de por acá el Nexo Pro de 65 watts y el Nexo Pro de 100 watts espero antes de continuar mencionar que este video está siendo patrocinado por estos dos chiquitines de por acá el Nexo Pro de 65 watts y el Nexo Pro de 100 watts pues sí te menciono levanta la música, levanta incluso una reunión pero no esperes tener una buena fidelidad ni que el bajo sea lo más potente con buen punch eso sí te digo lo que sí va a ser un buen punch es este flash en la parte de enfrente que te lo voy a mostrar ahora mismo realmente es muy muy fuerte quiero que vean o sea llega a alumbrar muchísimo es literalmente como tener un poco de un techo son 3 watts pero de verdad que son muchísimos y tiene opciones de ponerlo como lleno, completo y bueno un cuarto por si en un dado caso no quieres tanta potencia también tiene una de SOS o sea que puedes directamente pedir ayuda si te llegas a perder así que este tipo de cosas podrían llegar a ayudarte en algún tipo de problema o situación ahora eso sí quiero mencionar que las cámaras sí que es cierto que me decepcionaron un poquito se promueven como que unas buenas cámaras son de 48 megapíxeles la principal no tiene ninguna marca firmada y la secundaria es de 20 megapíxeles pero eso sí es de visión nocturna así que no nos va a ayudar realmente mucho la de visión nocturna es Sony es una IMX ya bien conocida así que toma buenas fotos pero lo que noté es que no llegaba a tomar video en visión nocturna y es algo que sí me llegó a decir oye pues si ya tienes la cámara puesta ¿por qué no puedes grabar con esta cámara? no sé si es cuestión mía a lo mejor estoy mal pero eso sí les digo que la cámara principal no toma nada mal las fotos para ser una cámara que no es certificada por ninguna marca en especial toma fotos decentes toma realmente lo que necesitas nada profesional nada para decir esto lo subo a Instagram mi tremenda chulada de foto es complicado realmente llegar a tener unas fotos impresionantes con este dispositivo sí que se puede llegan a tener inteligencia artificial según el fabricante pero honestamente yo no le doy buena calificación a la cámara ahora si hablamos de la cámara frontal cambian las cosas ahí sí que es cierto que los 16 megapíxeles se comportaron mucho mejor aunque llego a notar también que la imagen llega a estar un poquito medio saturada con colores raros a veces complicados de entender simplemente el lente no es el mejor y no lleva ninguna certificación por alguna marca o directamente no está configurado por el fabricante así que por eso de verdad que la cámara no lo tomen mucho en cuenta simplemente va a funcionar para lo que es trabajo para mostrar alguna que otra cosa y listo en cuanto a video lo están viendo ahora mismo de hecho les voy a poner el audio para que ustedes lo vean lo estoy grabando en la playa tuve la oportunidad de ir a probarlo allá ahora cámara 48 megapíxeles vamos a probar el micrófono en este caso vamos a ver que tal se escucha estamos con mucho viento aún como les digo otra luz y bueno con luz que tal les parece que tal lo mitigamos ok amigos estamos ahora si probando el micrófono con mucho viento la verdad hay mucho mucho viento como pueden darse cuenta pues la calidad tal les podría haberse mejorado muchísimo creo que no está mal pero si tengo un poquito un poquito que decía tal es en calidad en tonos no me suena tan mal la verdad en tonos está un poco de más saturado pero bueno calidad 1080 y este creo que es 30 cuadros de hecho 30 cuadros 1080 entonces ¿qué tal les parece? pues si en cuanto a micrófono otra gran decepción así que en este apartado realmente no me encantó Android 14 es el sistema operativo que tenemos el tema de la bolsa de herramientas viene muy completa para las personas que realmente les sacan utilidades tipo dispositivos para la ingeniería para el tema de construcción y bueno cualquier tipo de trabajo que sea fuera realmente le va a sacar muchísimo provecho ya que ese tipo de herramientas vienen muy bien aquí te dejo las que lleva y como funcionan un poquito obviamente yo no las llego a usar realmente pero si viene de maravilla y el botón programable también podemos hacer que accione y abra alguna de estas aplicaciones en específico o que abramos la cámara alguna aplicación como Whatsapp Facebook tiene diferentes toques ya sea un clic dos clics y un clic presionado así que así lo podemos configurar bien sencillo aquí estáis viendo como yo lo puse y muy rápido acciona ahora la batería la estoy usando y de hecho hasta el momento no la he cargado así de impresionante está la batería tenemos 12.000 miliamperios y la estoy usando buenos ratos de hecho lo saqué a la playa fue mi teléfono el cual estuve poniendo la música estuve tomando fotos respondiendo llamadas viendo Whatsapp Facebook estuve un buen ratito más aparte aquí en mi casa lo he estado usando y no me la he llegado a acabar lo tenía con 100% y ahora mismo tengo 38% así que tenemos todavía muchísimo tiempo de batería y lo que sí me impresionó es que tenemos tenemos hasta 10.5 horas de uso continuo en la lámpara del 100 al 0% podemos estar usándolo durante 10 horas así que esto podría suplir sin ningún problema alguna lámpara algún foco en algún día de camping o simplemente se te va la luz ahora algo que sí muchas veces no se menciona es que tenemos carga inversa o sea podemos cargar algún dispositivo de hasta 1.5 amperes 5 volt pues vamos a pasar a las pruebas ahora sí de resistencia que muchos quieren ver vamos allá bueno ya nos encontramos ahora sí en la prueba resistencia el PosiBot F106 Pro vamos a ver cómo se comporta debajo del agua ya tenemos por acá la cubetona y bueno voy a poner una música estoy poniendo el Spotify ahora mismo para ver a ver si puede levantar sonido debajo del agua vamos a ver ahora mismo ahí está tenemos música con copyright así que intentaré cortarlo por ahí ok está listo vamos allá es impresionante que esté funcionando debajo del agua ya se dieron cuenta está funcionando debajo del agua mira de hecho hasta creo que vibra el agua mira así está funciona y bueno pues seguramente te estarás preguntando por la resistencia a caídas sí amigos sí tiene de hecho mira le voy a tirar una caída y listo o sea ni siquiera pudo llegar a caer vamos a ver si está funcionando aún sin ningún problema se pegó aquí y luego después cayó y mira nomás sin ningún tipo de problema está funcionando todo de maravilla esta es la resistencia de golpes una más ok vamos a darle una más amigos vamos allá ahí está ¿vieron? se dio un buen golpe y mira sin problema de hecho el flash yo lo activé así que no no se preocupen no crean que está fallando con dos clics de hecho le puse que abra el tema de la camping light quiero que vean ahora mismo dos clics abrimos esto y tenemos la lámpara atrás aún funcionando mira ahí está para que se den una idea quiero que se hagan una idea de todo lo que alumbra miren este es un flash literalmente muy potente lo voy a apagar para que vean lo poco que se ve y ahora lo mucho que se ve amigos literalmente es una luz ojalá veis esta mejora la cámara de mi iPhone como se ve de noche mejora muchísimo con luz sin luz es impresionante esto como ya lo vieron las pruebas realmente fueron contundentes todavía está un poquito mojadito un poquito golpeado pero miren no trae ningún tipo de rasguño de problema acá realmente está un poco sucio en la pantalla por el agua pero está funcionando sin problema todos los botones la verdad es que es resistente como les digo grado militar resistente al agua al polvo ya lo llevé a la playa y bueno pues sin ningún problema me dio muy buenos resultados recordando también que es el primer dispositivo que incorpora este segmento de tener una lámpara de 3 watts con su altavoz de 103 decibeles así que esta configuración es nueva sin embargo muy seguramente otros fabricantes lo van a empezar a copiar y veremos un poquito el mercado pues empezar a competir más pero ahora mismo es el primero y es el mejorcito que puedes agarrar por este precio el procesador sí que es cierto que estuvo un poquito recortado el tema de la cámara sí definitivamente no me gustó y este mi opinión honesta la verdad es que sí te lo recomiendo y pues si lo quieres comprar encuentras el link en la descripción con un pequeño descuento que ahora mismo lo tienen por lanzamiento así que seguramente te va a interesar comprarlo todavía aún más barato de esos 230 dólares ya creo que es una gangota y tienes que aprovecharla sí o sí si estaba sobre uno de estos que sepas también que voy a seguir probando más dispositivos así que si tú quieres alguno en especial házmelo saber en los comentarios para ver qué modelos qué marcas te gustaría ver más acá recuerda también que tengo ya otros dos reviews sobre esta misma marca por si los quieres ver te dejo acá arribita o en la descripción en una lista de reproducción ahora sí me despido mi nombre es Mindtech y nos vemos en otro video bye bye